Muy buenas, ¿qué tal estáis corazones? Espero que estéis teniendo un día espectacular y bueno, tener en cuenta que os estoy dejando este videito grabado a las 5 de la mañana que ya me voy a la cama para que lo gocéis cuando estéis desayunando hoy domingo. Espero que estéis teniendo un fin de semana espectacular con vuestra familia, disfrutando de vuestros seres queridos y bueno, como no podía ser otra cosa, del chisme. Bienvenidos un día más a vuestro canal de chisme y de cotilleo favorito. Antes de continuar con el vídeo, como siempre pediros a todos por favor que os suscribáis, es completamente gratuito y en este canal te enterarás de todas las noticias de los famosos favoritos que te interesan, ¿vale? En algunas ocasiones digo de vuestros famosos favoritos, pero bueno, muy favoritos algunos que otros, pues creo que no son, ¿vale? Ya estuvimos hablando el otro día en este canal de un comentario bastante feo, de un comentario horrible que le hicieron a Rocío Flores en su cuenta de Instagram. Además, sin tener nada que ver, porque es que estaban en una foto de Instagram, ella bailando con su padre, disfrutando y demás, ¿no? Y de repente, pues vino una fucsia, siempre con este tipo de comentarios que hacen tan horribles, ¿no? Y destilando el odio que destilan. Y le puso a Rocío Flores, te has quitado de encima, os habéis quitado de encima al que molesta, a David Flores. Como si David Flores fuera una especie de carga que molesta a su padre y a su hermana, ¿no? Y que para irse de concierto, pues se la han quitado encima, ¿vale? Como si la familia no se pudiera organizar. Oye, pues mira, tú hoy te quedas con David y con Lola, hoy me quedo yo, en fin. Comentarios desagradables y repulsivos, ¿no? Si no habéis visto el vídeo, os recomiendo que lo veáis, porque la verdad se vais a echar las manos a la cabeza con ese comentario. Y es que yo, cuando lo escuché, me quedé de piedra. Pues sin ir más lejos, hoy a Rocío Flores le han hecho otro comentario que ella ha sabido torear muy, pero que muy bien. Aquí nos dice Mimi, saca de Rocío Flores, nos llenamos la boca de decir que no entren, pero cuando te encuentras con comentarios de tal calibre, es imposible. Yo me pregunto, los que ponéis comentarios así, ¿qué parece que os va la vida? ¿Qué tal con vuestras vidas? No, me entiendo, ¿no? Bien, o sea, vamos a ver. Poner este tipo de comentarios, pues no creo yo que sea de una persona muy sanita con su vida, ¿no? Vamos a leerlo. Esta semana, como le toca con el padre, lo saca en Instagram, como lo saca su hermana. Para la semana que viene, está con Olga, se olvida que tiene hermano y hermana. Si tanto lo quiere, si es su mitad, es hora que se haga cargo de él o su padre para que la familia Flores Riesco esté completa todos los días, todas las semanas y todos los meses. O sea, esta persona se está metiendo en el reparto de horarios que está cada persona con quien quiera. Yo te digo una cosa, en plan, yo sin meterme donde no me llaman, ¿vale? Pero yo entiendo que el tema de Lola y David, yo entiendo que ellos, por ejemplo, que no será como una cosa tan rígida, ¿no? Que dentro de los 15 días que se van cada uno, o con Olga o con Antonio David, que si de repente David quiere irse a ver a su padre, yo creo que puede ir. Y que si Lola en algún momento quiere irse con su padre, aunque no entre dentro de los 15 días, yo entiendo que él lo llama y va, ¿no? Y el padre pierde el culo y va por ella. O sea, esta gente, ¿qué se creen? O sea, esta gente se creen, como están acostumbrados y son fanáticos de Rocio Carrasco, se creen que los hijos son como una carga. Y los hijos no son como una carga. Los hijos es algo que se ama. O sea, los hijos es un placer, un gusto. O sea, es que no tiene sentido ninguno el pensamiento que tiene esta gente. Y es que yo considero que gente como esta que ha escrito este comentario son monstruos, ¿vale? Esta semana, como le toca, con el padre lo saca en su Instagram. Y es como, pero si es que de todas maneras la fotografía que publicó aquí Ro era para felicitar a su hermano. Lo hubiera sacado en su Instagram de todas formas. A lo mejor incluso lo han cuadrado queriendo para que el cumpleaños le tocara con su padre. O sea, pero aunque lo hubiera tocado con Olga, seguramente tanto su padre como su hermano hubieran subido una foto con él para felicitarlo. ¿Sabéis quién no ha felicitado a David Flores todavía? Su madre. Su madre no le ha felicitado. Qué madre, ¿no? Qué madre que no ha felicitado a su hijo por su cumpleaños. Increíble, ¿no? Pero bueno, Rocio Flores nos ha quedado corta respondiéndole. Y como dice Mimi, pues sí que es verdad que en la mayoría de ocasiones no hay que entrar en estas cosas. Pero hay veces que es que que te salta el cuerpo solo y tienes que escribir, ¿vale? Me da la sensación que comentarios como este los escribí ya por aburrimiento o por llamar la atención. Pero te voy a aclarar tu duda. Yo me encargo de toda mi familia todos los días de mi vida. Feliz Navidad y Feliz Vida. Esto de Feliz Vida es un añadido porque parece que no la tiene, ¿no? Yo, en mayúscula, o sea, yo, de toda la familia, yo precisamente, me encargo, otras no, ¿no? Yo precisamente, otras no, me encargo de toda, de toda la familia, incluida a mis hijos, de toda mi familia todos los días de mi vida. Es que es increíble, ¿no? Que encima esta gente se supone que luchan por, eh, por la familia, por los hijos, por la violencia de la mujer, ¿no? Increíble, ¿no? Aquí un saca de paspadillas haciéndose una foto con Ro. Y es que realmente paspadillas, ha demostrado todo su apoyo a la familia Flores Moreno y a todo el entorno, ¿no? Porque no ha parado durante estas semanas de hacerse fotos con Rocío, con Ortega Cano, con Gloria Camila. Pero, sin embargo, hay una cosa que me llama la atención de paspadillas y es que no sube una foto con Antonio David, ¿vale? Me da la sensación de que a lo mejor paspadillas sí que está posicionada para una parte, pero tampoco quiere arriesgar sus contratos laborales a lo mejor. A lo mejor, ¿eh? También te digo que lo mismo me estoy aventurando yo un poco porque sí que se hace foto con otros miembros de la familia. Rocío Flores y el bello mensaje que le dedica a David Flores en su cumpleaños. Eres mi vida, mi ángel de la guarda, mi mitad. Esta es la fotografía. Este es el crimen. Este es el enorme crimen que Rocío Flores comete en Instagram para que venga una fucsia y le diga esto que acabáis de ver, ¿vale? Una fotografía donde demuestra todo su amor con su hermano, ¿vale? Aquí lo tenéis. Hace 24 años nació mi ángel de la guarda, mi mitad. Él no se imagina la afortunada que soy de que sea mi hermano, que nada ni nadie te borre jamás tu sonrisa. Siempre de tu mano, sé feliz hoy y siempre. Eres mi vida. 58.000 me gusta. Yo creo que esto ya dentro de poco es más que la gente que ve Sálvame cada día. Pero ahí lo tenéis, o sea, es una publicación de amor y esta gente lo ven todo y lo traducen todo a odio. Aquí tenemos también, ya para finalizar el vídeo, una tremenda puya de Gloria Camila a Rocío Carrasco. Ya sabéis que el otro día, por ejemplo, Gloria Camila se dedicó a repartir, ¿no? A repartir yucas y le dio en toda la boca a Gemaldón. Pues la gente ha interpretado esto como una indirectilla para su hermana Rocío Carrasco. Yo os lo pongo y me decís qué pensáis ustedes. A ver, también te digo, yo creo que es un poco rebuscado, pero lo mismo tampoco lo descarto, ¿no? Dice Jero. Después del saca a Gemaldón, Gloria regresa con un dardito a Rosíito. ¿Por lo de Violeta? Gloria Camila Ortega, blanco de su ira y objeto de burla de su defensor a Gemaldón, parece haber querido acordarse de ella en una fiesta en la que se ha arrancado con un amigo con una curiosa copla, demandada y un ramito de violetas. Todo parece indicar que se dirige a su querida hermana, que últimamente explora su faceta musical sin demasiado éxito de audiencia, todo se ha dicho. Pues no sé, no sé. ¿Ustedes creéis que sí? Os estaré leyendo en la caja de comentarios, ¿vale? Hacedme saber lo que opináis. Y nada, familia, voy a dejar este videito por aquí, me voy a ir a la cama ya, que ya demasiado os he dado la turra hoy, que tampoco he subido pocos vídeos para ser sábado. También hemos hecho un directo bastante potente. Y mañana, o sea, mañana no, hoy, que os estoy dejando este vídeo grabado antes de irme a la cama, tenéis un programa bomba. Tenéis un directo en el que voy a estar acompañado de mis colaboradores. Tenemos exclusivas de Raquel Mosquera y además tenemos conexiones en directo con Marina Esnal, que va a estar en un evento especial donde se va a estar dando premios a la gente de la tele. En concreto, Marta Riesco, Alejandra Rubio, maestro Joao por ahí, que se va a encontrar con Marta Riesco. Madre mía, no os perdáis el directo de hoy, ¿vale? Desde las 7 de la tarde hasta las 11 más o menos, me espera una tarde guapa. Así que cuento con todos ustedes, ¿vale? Suscribiros, dadle like y un besote enorme, familia. ¡Os quiero muchísimo!